En contacto con el candidato a gobernador, Marcelo Arancibia, un dirigente político que siempre me gusta recordar, que tocó ser no solamente presidente del FON, sino que fue concejal en la capital, es un activo dirigente y conductor de GEL en la provincia de San Juan. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Carlos. Un placer estar con vos, con toda la audiencia de esta semana. Bueno, ya se han aumentado las presentaciones relacionadas con la impugnación al gobernador, ¿no? Vos sabés que estaba haciendo memoria en el año 2011, cuando el gobernador Gioja decidió, aprovechándose de las circunstancias electorales del momento, enmendar la constitución para perpetuarse en el poder. Yo escribí un libro, como una forma de una respuesta ciudadana a lo que consideraba un atropello a la constitución, al sistema republicano de San Juan, y más o menos describí en qué iba a terminar esto, de creer que identificar la democracia con una persona era un esor del mesianismo y de la personalización política. Hoy, todo ese conflicto del 2011 nos deviene en el 2023 frente a un gobernador que se hace el distraído, pero que él fue un militante de esa enmienda constitucional que le permitió a Gioja perpetuarse en el poder cuatro años más. Y ahora trata de utilizar esa enmienda para perpetuarse para los próximos cuatro años. Esta cuestión, bueno, tiene que ser reparada por la sociedad que fue la que en el 2011 ha llevado por un contexto económico favorable para la provincia, que hoy no existe, todo lo contrario, y sellar esta discusión y volver al origen de nuestra constitución del 86, que solamente permitía una sola selección. Incluso creo, en caso de llegar al gobierno, nosotros vamos a plantear el debate de que no existan selecciones porque es un mal que termina carcomiendo la calidad democrática institucional se publicara a la provincia de San Juan. Entonces, ese debate que se abrió en el 2011, hoy se vuelve a plantear en la provincia de San Juan, en esta elección, y yo digo con mucho agrado y con mucha satisfacción de que la oposición del 2011 a la oposición del 2023 ha cambiado mucho, ha pasado mucho agua bajo el puente, en aquella oportunidad la oposición no se resistió la enmienda constitucional de Fioca porque se sostenía que en ese momento había un apoyo popular tan importante que no tenía sentido defender nuestra república. Y mirá las consecuencias que han sucedido en estos 12 años en materia de calidad de vida y calidad democrática en la provincia de San Juan. Y esta oposición, que no se existió hoy, de la cual nosotros somos parte, lo está haciendo. Y el sábado se ha impugnado ante el Tribunal Electoral la pretensión del actual gobernador de violar el artículo 175 intentando ir por un cuarto mandato de fórmula consecutiva. Y hoy se ha planteado judicialmente que esto no debe ser así, no puede ser así, y hoy esta oposición está dispuesta a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que en esta última instancia de la justicia argentina se clarifique e interprete este artículo de la Constitución que para nosotros es muy claro y que el gobierno provincial quiere violar. En un acuerdo, en un contubernio entre las familias Gioge y la familia Uñac que llegan a un acuerdo político para evitar la estructura total del oficialismo y que es la ley del EMA y que es permitir la violación de la Constitución. De modo tal, estamos muy satisfechos de que se pueda hacer oposición desde otro lugar, que se puede defender principios constitucionales, valores republicanos en defensa de que, bueno, en defensa de una sociedad que hoy está muy desamparada por un grupo de políticos que, bueno, han decidido, uno, quedarse a como sea y el otro volver, no habiendo dado respuesta a las grandes fallas que generó durante sus tres gestiones consecutivas. ¿Y cómo sería el trámite, doctor? Bueno, ¿cómo seguirá el trámite? Porque tiene juntas desde el Tribunal Electoral y después cortes directamente, cortes supremas, estamos hablando, ¿no? Claro, el Tribunal Electoral Provincial ha procedido a coger el traslado a la persona impugnada, en este caso al gobernador de la provincia y entiendo que a la brevedad tendrá que contestar esta impugnación judicial y tendrá que resolver el Tribunal Electoral. Hay que estar muy atento a que si el Tribunal avala o no avala la nueva candidatura que pretende inconstitucionalmente el gobernador. En caso de avalarla, el procedimiento judicial es apelar ante la Corte de Justicia de San Juan y si la Corte en un plazo muy breve no se suelve, ante la gravedad institucional, porque estamos en un proceso electoral que alguien pretenda presentarse no pudiéndolo ser por impedimento constitucional, bueno, sea la Corte Suprema a través de un recurso de amparo, con un persalto, decida si está o no está habilitado para ser candidato al actor gobernador. Claro, todo esto en trámite sumarísimo por lo que estamos analizando, ¿no? Sí, todo se tiene que resolver a la brevedad. Esto ha sucedido en otras provincias, la resolución de la Corte siempre fue oportuna y, bueno, habrá que esperar lo que diga la justicia nacional en última instancia. Ahora, esto hay que decirlo, esto es producto de aquella enfermedad de perpetuarse en el poder que nació en el año 2011, que hay que cortarla. La justicia en esto tiene que tener un sol fundamental para que la Constitución se imponga a la voluntad de algunos dirigentes políticos de perpetuarse en el poder a como dé lugar. Y es también una respuesta de que el camino que hay que seguir para cambiar y transformar la provincia de San Juan y volverla a ser una provincia normal desde el punto de vista institucional, que nos permita recuperar la producción, el trabajo y la calidad de vida de los sanjuaninos, está en manos de la oposición y más particularmente de nuestro espacio político, que siempre se existió esta avanzada autoritaria del oficialismo, quienes pueden transitar lo que se viene. Y lo que se viene es una provincia que debe tener los rasgos de una sociedad civilizada, una sociedad que se preocupe, que se concentre en la educación. Y gran parte de la educación pasa por respetar las normas, respetar las reglas. Bueno, estamos hablando con Marcelo Aranzibia, que es el candidato a gobernador en el frente que tiene construido, que es el presidente del GEM, pero me gustaría que me comentaras, porque has estado recorriendo algunos departamentos, ¿cómo has visto, cómo has analizado la respuesta de la gente? ¿Qué está pidiendo la gente? Bueno, ayer hemos estado visitando el departamento Calingasta, en este tren de visitar cada uno de los departamentos de la provincia de San Juan, hoy vamos a estar en Rivadavia. En el caso de Calingasta, lo que angustia es que pasa el tiempo y cuestiones básicas que debieron haber sido resueltas, y no es porque no haya habido recursos económicos, han sobrado, el gobierno se ha dado el lujo de construir una serie de estadios dignos de Catar, pero no podemos resolver cuestiones básicas, como por ejemplo asegurarle a los calingastinos, como pasa en muchos departamentos, sino en todos los departamentos de San Juan, que en las canillas salga agua, todos los días, todo el año. Agua potable, la posibilidad de acceder al agua caliente, a las cloacas, al saneamiento, garantizarle a la producción agropecuaria que genera tanto trabajo en los departamentos del interior, que tengan la provisión de agua a partir de una inversión o una reconstrucción de hidráulica para que en esta época de sequía, que es muy grave, que afecta a San Juan y al resto de la Argentina, se puedan mitigar y garantizar niveles de producción y creación de trabajo y de riqueza que hoy por hoy no están dados, porque un gobierno se ha concentrado en ser más un promotor de espectáculos deportivos que en un verdadero gobernante que priorice los recursos de la provincia de San Juan para crear más trabajo, para crear más educación y mayor calidad educativa y sanitaria. Bueno, esto es lo que nosotros estamos planteando en esta campaña, una campaña que tenemos que conectarnos con la sociedad. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer, lo que creemos que a través de esta discusión, estos debates, esta posibilidad de la conversación, es la única manera que podamos salir adelante en una provincia que ha perdido el zumbo, que está en una profunda decadencia y que exige una renovación de sus cuadros políticos de manera urgente. Doctor, ¿alguna reflexión sobre la decisión tomada en el orden nacional por Macri de bajarse en la candidatura a presidente? Bueno, me parece que ha sido una decisión muy oportuna, muy acertada. Yo rescato parte del discurso cuando manifiesta que en Argentina se deben terminar los dirigentes personalistas y mesiánicos. Esto lo vemos con mucha claridad dentro del oficialismo nacional y provincial. Se ve en San Juan, acá se está pensando la democracia y la interpretación constitucional porque hay dirigentes que creen que son salvadores o del país o de la provincia y sin ello San Juan y la Argentina pueden seguir adelante. Me parece una gran lección en una circunstancia que vive la provincia y el país donde la dirigencia política debiera entrar y salir de los cargos públicos, más salir que entrar, más aquellos que han estado mucho tiempo en el poder y que, bueno, claramente han fracasado. Esta decisión de Macri seguramente va a facilitar la resolución de los liderazgos dentro del punto de poder y cambio, quien asoma con toda claridad como el espacio político a quien la sociedad va a acompañar en elecciones nacionales y esto es muy importante para San Juan porque significa que tenemos que ir hacia una oposición en la provincia de San Juan, que llegue al gobierno y que esté coordinado con quien va a ser el próximo presidente de la nación y que seguramente saldrá de Junto por el Cambio. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Por favor, Carlos. Te agradezco, señor. Bueno, hoy ha estado Marcelo Lanzini, candidato a gobernador, justamente en esto que tiene que haber por punto por el cambio, especialmente importantísimo. La consideración que hace con respecto a lo que decidió Macri, estamos recibiendo opiniones visibles en este sentido, esto es otro punto de vista, lo hacía más temprano Santiago Adel, el encuestador, así que es un punto muy central para ver, como sigue porque no deja de ser un éxito.